Uuuuuh 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 Entre sábanas huelan Me llevaba al siván De una luna que tenía Y abrazando tu cuerpo En tu trabajo de un cuerpo Que iluminan tus hielos Regresaba a las blancas, hemos hecho laboras Un desierto de agua, una cinclaventura Estrella con tu mar, regala un deseo Y quédate conmigo, querido No hay nada como despertar con un beso De uno y tierno como el niño Que acaricia la ventana A sola, vas maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida Yo no busco una salida Empezaba a las blancas, te llevaba a la cima De una luna perdida Y abrazando a tu madre, no he encontrado la uva Que ilumina tu cielo Regresaba a las blancas, hemos hecho laboras Un desierto de agua, una cinclaventura Estrella no viva, regala un deseo Y quédate conmigo ¡Gracias por ver el video!